La ley aditiva asegura que si sumas un mismo número a los dos lados de una igualdad, las sumas obtenidas también son iguales. Para demostrar esta implicación, debes asumir como hipótesis que el antecedente es verdadero, y demostrar que el consecuente también es verdadero. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Supón que la proposición alfa igual a beta es verdadera. La propiedad reflexiva dice que todo número real es igual a sí mismo. En particular, alfa más gama es igual a sí mismo. Como alfa es igual a beta, sustituye el número alfa que aparece en el lado derecho de la igualdad 2 por el número beta, y así obtienes el consecuente de la implicación.